Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la duración de las edades de los Sims porque parece ser que ha cambiado de forma permanente y es que con la nueva actualización de los Sims 4 que nos preparó para el nuevo pack de High School vino pues este fallo que envejecía a todos los Sims y bueno, todo el mundo estaba preocupadísimo, como es lógico pero resulta que puede que el cambio en las duraciones de la edad venga para quedarse aquí nos dicen que los nuevos rangos de edad han cambiado drásticamente para los periodos de edad normal y larga y claro, también puede ser que al final necesitemos más tiempo para llevar a cabo todas las tareas que ahora tenemos como son el instituto, la universidad, la carrera y demás entonces vamos a ver qué nos dicen dicen que después de la actualización de los años de la escuela de secundaria la gente comenzó a notar que sus Sims tenían más días para cada grupo de edad y después de algunos informes y la ayuda de EA pues se ha confirmado que han cambiado estas duraciones vamos a comparar las edades en la parte normal con lo que es la nueva era que es lo que está en azul y luego esta parte normal de abajo que es lo que teníamos antes la parte de bebés ahora son dos días que antes eran tres pero dado que no tenemos nada que hacer con ellos yo prefiero que lo reduzcan porque solo lloran y la verdad que mira, para mí que lo reduzcan de niño pequeño vemos que lo han mantenido en siete días de luego niño, o sea de infante siete, de niño aquí son trece y antes también lo eran de adolescente son veintiuno que antes eran trece así que ojito porque el cambio es bastante drástico son ocho días más pero tiene todo el sentido del mundo a la hora de poder ir al instituto necesitamos tiempo para ello luego de joven adulto eran veinticuatro y antes también eran veinticuatro así que ahí no ha cambiado de adulto ahora tenemos treinta y tres que antes teníamos veinticuatro así que lo mismo ha aumentado este no lo veo excesivamente necesario o sea me parece perfecto porque al final es como que puedes formar a la familia estar más tiempo con ella pero no lo veía excesivamente necesario como los adolescentes y de mayor ahora tenemos catorce y antes pues variaba según el sim pero ahora parece ser que vamos a saber exactamente cuando mueren lo cual se me hace un poco extraño pero bueno esto es lo que tenemos actualmente me gusta la parte de que a los adolescentes les hayan añadido días y que a los alumnos adultos también y al bebé le hayan reducido esos son los cambios y yo la verdad que estoy contenta ¿Qué opináis vosotros de este cambio de días? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Hubieseis puesto algo diferente? suscribíos al canal para no perderos ninguna de las noticias de los sims muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!